Más horas de vuelta, llegamos a las 4 de la tarde Hubiéramos perdido todo ese rato Hubiéramos perdido todo ese rato Habíamos perdido todo ese rato A mí me habría quedado un biche pegado Yo no sé lo puedo tener que hacer Pero todo el rato ahí, es un camino Porque esa zona abundante relativa Mucho más fuerte No he corrido agua hace mucho tiempo